Un muerto y un herido dejó ataques sicariales cesaban en horas de la noche cuando las víctimas se encontraban sentados en la terraza de sus viviendas ubicada en el barrio Brisa de la Popa de Valledupar. Se estableció que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta donde se encontraban y empezaron a disparar contra Kleiner Scania Coronado Noriega de 31 años, quien presenta a Ida Zavala en diferentes partes del cuerpo. Fue llevado hasta un centro asistencial pero llegó sin signos vitales. En este mismo atentado resultó el herido Fernando Rafael Meléndez Pérez, quien fue trasladado hasta un centro asistencial donde se recupera de las heridas.